¡Viene, viene Cangrejeros! Dominio total en ambos lados de la cancha fue lo que tuvieron los Cangrejeros de Santurce en ruta a dominar a los Leones de Ponce con marcador de 76 por 67 ante sobre 6.000 fanáticos que disfrutaron de este gran partido. Con la victoria, la serie semifinal se empata a una victoria por equipo. Desde el salto inicial, los Cangrejeros llegaron al Coliseo Roberto Clemente con un solo plan, defender su cueva. Santurce ganó el primer parcial por 2 puntos, 21 por 19, gracias al juego de conjunto y canastos de Leon Williams que dominó completamente el área de la pintura. En el segundo parcial, la defensa cangrejera seguía de manifiesto imponiendo su juego y junto a la ofensiva de Ricky Sánchez y David Jackson, el Cangrejo ampliaba su ventaja al cierre de la mitad, 41 por 32. En el tercer y cuarto parcial, Santurce continuó con su dominio en las tablas, que se vio reflejado en el amplio dominio de los rebotes, 44 por 29 y la oportuna ofensiva de Alex Galindo y Luis Villafañe pusieron en caja de seguridad esta importante victoria. Los mejores por Santurce lo fueron Williams con 22 puntos, Jackson con 14, Sánchez con 13, Galindo con 9 y Villafañe con 7. Por Ponce, los mejores lo fueron Ángel Vasallo con 18 puntos y Mike Rosario con 15. Cabe destacar que la defensa cangrejera limitó a los estelares refuerzos Aik Diogo y Mike Harris a solamente 16 puntos entre ambos. Lo más importante fue la victoria, conseguir esa victoria y pues mandar a la serie uno a uno a Ponce y darnos el chance otra vez para poder sacar el juego de la carretera. Es muy importante, pero hay que proteger la casa y lo hicimos. Nadie toma crédito por nadie, es un equipo, todo el mundo, lo único que queremos es ganar y lo que sea por ganar es lo que vamos a hacer. La serie se mueve ahora al auditorio Juan Pachín Vicenzo cuando vuelven a chocar estos dos colosos desde las 8 de la noche, este próximo jueves 10 de junio. ¡Viene, viene Cangrejero!